Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Pablo Repeto se niega a hablar del arbitraje y pide autocrítica de los jugadores de Santos. La derrota de este lunes ante el Pachuca caló hondo en los guerreros, sobre todo en su técnico Pablo Repeto, quien precisó al final del partido que tratarían de corregir los errores y de mirar hacia adelante. En el siguiente rival, se negó a hablar del arbitraje, sobre todo con el gol anulado a Correa que fue revisado por el VAR. Del árbitro no voy a hablar, un partido que nos vamos con dolor porque no nos llevamos nada. Tuvimos errores puntuales y eso terminó en que no tuvimos el resultado que queríamos. Un partido parejo, el primer tiempo, ellos nos hacían el gol sobre el final. Dijo, cuando mejor estaba Santos, después del 1-1, cayó el gol de Pachuca y eso los descontroló. Iniciamos el segundo y anotamos. El segundo, ellos nos habían inquietado, no habían generado, empatábamos, producto de que estábamos mejor. Ese segundo gol cambia, intentamos ser un equipo que tomara riesgos. Al final, descontaron, pero peleamos hasta el último minuto. A pesar de la derrota en el excedo de Hidalgo, Pablo Repeto considera que Santos Laguna fue mejor que Pachuca en el partido, cuando estábamos mejor en el segundo tiempo. Ellos anotan, y la verdad, ahí sentíamos que éramos mejor que el rival. Respecto al arbitraje, Pablo Repeto se negó a dar declaraciones al respecto y consideró que dependerá de Santos mejorar, apelando a la autocrítica que pueda tener el plantel en los próximos días. No voy a hablar del arbitraje, el malestar de los jugadores. Ustedes lo vieron, depende de nosotros mejorar y ese es nuestro camino. No estamos para esas cosas, sino para hacer autocrítica y ver en qué podemos mejorar nosotros, puntualizó. Por otro lado, Mateus Doria revela que sueña con jugar para la selección, será convocado. Mateus Doria tiene el sueño de jugar en la selección mexicana, pero primero quiere acabar de subir su nivel con el Club Santos Laguna. Después de su frustrado fichaje con el Cruz Azul, Mateus Doria asegura que espera estar tarde o temprano en una lista de convocados de Jaime Lozano, director técnico de la selección mexicana. En junio pasado, Mateus Doria recibió su carta de naturalización mexicana, pero seguirá siendo un extranjero para la Liga MX, al ser considerado como un jugador no formado en México. Aunque paradójicamente puede jugar por la selección mexicana y no puede esperar a ser llamado como lo dijo en entrevista con W Deportes, es un sueño estar en la selección mexicana, representar a un país que me ha dado mucho, pero para eso tengo que subir mi nivel con el Club Santos Laguna y estoy consciente de que me falta mucho para eso, dijo Mateus Doria, jugador de origen brasileño, naturalizado mexicano. Dice que está consciente de que para ser llamado a la selección nacional debe de subir su nivel, pero aún falta tiempo para eso, ya que debido a su frustrado pase a Cruz Azul no pudo hacer pretemporada con su equipo. Lamentablemente lo de Cruz Azul me restó tiempo de preparación y no pudo hacer pretemporada. Fueron varias semanas en las que estuve en un hotel a la espera de una respuesta, pero al final las directivas no llegaron a un acuerdo, fue un tiempo perdido, comentó. Ya por último Santos Laguna sale de zona play-in. Dolorosa derrota sufrieron los guerreros de Santos Laguna en su visita al Pachuca. El equipo de Pablo Repeto bajó el undécimo lugar en la clasificación con 11 puntos, superado por diferencias de goles por Cholo de Tijuana que tiene un partido pendiente. En la parte alta de la clasificación se mantuvo el San Luis, pese a perder el domingo ante Pumas. En segundo sitio están los bravos de Juárez, mientras que en tercer lugar están las Islas de la América que si mañana derrotan a Gallos Blancos en partido pendiente, trae Parán a la cima de la clasificación. La victoria en la mesa contra Puebla y el triunfo en casa ante Toluca sacaron a los Cholos de Tijuana del fondo de la tabla de cocientes, donde ahora se ubica Mazatlán FC que suma 72 puntos por 76 de los fronterizos, mientras que en el puesto 16 están los Rayos del Necaxa con 80 unidades. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.